Simples consejos para el jardín sin tener que gastar nada. Número 1. Checa la tierra, que no se haga lodo o que no sea muy seca. Si vas a plantar en maceta, usa tierra de encino que es la que mejor funciona. No se hace lodosa y drena bien el agua. También la puedes revolver con tierra lama, y en el suelo, cualquier planta y árbol crecen mejor y más rápido. Número 2. Al regar todos los días y dejar inundada la planta. Eso la pudre, riega ligero los árboles y plantas de abajo, en su raíz, de 2 a 3 veces por semana. Para las plantas medianas y grandes no uses manguera sino regadera y para lavar sus hojas con atomizador. Para las plantas pequeñas riega con el atomizador. Número 3. No pongas jabón directo ni insecticida si tienen plaga, mejoras un insecticida casero y rocía donde esté la plaga. Número 4. Checa bien si la planta, árboles de sombra, solo semisombra, eso hace la diferencia, hay plantas que con el sol se hacen amarillas y cafés, y eso es una señal para que las cambies de lugar, debes estar atento a cualquier cambio de color en sus hojas. Número 5. No podar las hojas, ramas o flores secas, hace lento su crecimiento y floración, debilita la planta, y si tiene plaga es peor ya que se va a extender a todo tu jardín. En el caso de las flores, se cortan desde abajo, todo el tallo para dar paso a nuevas flores, para árboles frutales trata de cortar toda la fruta podrida que puedas, para que no se hagan hongos ni gusanos que se extiendan a comerse todas las hojas y fruta sana, y para que no atraigan moscas, mosquitos. Otra cosa, un árbol recién plantado necesita que le cortes los retoños del tronco para que estimule su crecimiento y se estire rápido, eso es opcional si quieres pronto una buena sombra y si solo lo quieres como arbusto solo poda arriba.